¡Suscríbete! 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 La gente bailando y tú bla 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 Que se ataca yo que qué basta ya Despierto el muchacho llegó el Takata Que a todos les gustan ¡Ay, mamá! Te veo atacao y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado Enventa una cosa nueva ala jado ¡Takata pro! Dale ma macita con tu Takata Dale mamacita, ta-ka-ta Mira como dice mi ta-ka-ta, que empiecen la fiesta, ta-ka-ta La gente bailando el ta-ka-ta, to' mundo gritando, ta-ka-ta Sube con volumen de ta-ka-ta, mueve tu culito, ta-ka-ta También el pechito, ta-ka-ta, que empiecen la fiesta, ta-ka-ta Me está criticando mi música buena, que hago con amor para todas las nenas Dale tómate un vaso de agua con canela, y verás muchachito que pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana Ta-ta, ta-ka-ta Dale mamacita con tu ta-ka-ta, dale mamacita, ta-ka-ta Mira como dice mi ta-ka-ta, que empiecen la fiesta, ta-ka-ta La gente bailando el ta-ka-ta, to' mundo gritando, ta-ka-ta Sube con volumen de ta-ka-ta, mueve tu culito, ta-ka-ta También el pechito, ta-ka-ta, que empiecen la fiesta, ta-ka-ta Hacete ta-ka-ta que te gusta a ti mami Ta-ta, ta-ka-ta Ta-ka-ta, bro Ta-ka-ta, ta-ka-ta